Hoy hemos conocido una noticia que la verdad nos trae mucha esperanza y es que la prensa inglesa publicó que Kate Middleton ha sido vista fuera de su residencia. Y eso podría indicar obviamente que está mejorando. Lucho, ¿qué más sabemos? Bueno, indudablemente pues puede significar eso, pero fuentes cercanas a la Casa Real Británica dicen que no. No, que efectivamente sí ha salido, sí ha querido compartir o digamos tratar de hacer una vida normal, pero los compromisos oficiales que aparentemente iban a continuarlos este mes de junio ya quedaron cancelados hasta diciembre de este año. De hecho, tendría un matrimonio de una pareja cercana de amigos donde no van a ir y son muy cercanos, no es compromiso oficial, así que es preocupante. Oye, que una persona que recibe ese tipo de tratamientos puede hacer, entre comillas, su vida normal, puede salir, puede entrar, tampoco significa eso. De la parte social, yo no se han puesto a pensar en la vida como madre, en la vida de la salud mental de una muchacha que es tan joven y que está pasando por esto públicamente. De hecho, los medios de comunicación británicos están diciendo que están más preocupados ahora, no solamente por la recuperación de las quimioterapias, sino también el proceso de salud mental que está llevando la princesa de Gales. Y no solo ella, sino también el rey, recuerden también la situación del rey. Bueno, la situación del rey, pero también de la familia, incluso se les vio al príncipe William y a su hijo asistir a un evento importante el fin de semana de fútbol, haciendo actividades que de alguna manera los están distrayendo de esta situación tan difícil que está viviendo su mamá. Y que lo están viviendo de una manera interior en la familia y que lo haga público, yo creo, como dice Carolina, la gente no tiende a pensar que el trabajo de ellos también es público. Si hay una lucecita de esperanza en toda esta trágica noticia, es que tiene ella, sin duda alguna, el mejor cuidado médico de todo el mundo. La familia real planifica todo. Bueno, si salió es porque quería que la cachara. Tenemos a nuestras amigas de Desiguales ahí para el show de hoy. Chicas, sabemos que tienen un show despampanante en solo minutitos. Estoy ansioso por saber que tienen. Hola. Amigos, vecinos, espero que estén bien. Nosotros estamos listas aquí en Desiguales. Vamos a hablar de la historia de una pareja que se conocieron desde chiquitos, desde pequeños, y comparten la misma discapacidad de no poder escuchar. Pero a través de esa historia vamos a aprender por qué la discapacidad no te condiciona. Así es. También vamos a hablar de un tema que es preocupante. Casi 6 millones de pastillas de fentanilo fueron decomisadas en California. Padres, mucha, mucha atención. Y también vamos a estar hablando de las mujeres que optan por tatuarse después de una mastectomía. Eso para cubrir sus cicatrices y recuperar su confianza. No se pierdan, Desiguales, que comienza. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Besito!